de este programa en mujer arroba entre noticias gb nuestra cuenta en twitter y nuestra cuenta en instagram conversamos con rosyri sofua psicólogo clínico r sofua es su cuenta en instagram puede ubicarla por allí dejamos el ejemplo de esta vamos a retomar este mensaje en nuestra cuenta en instagram arana punto miriam dice que al principio sintió miedo y en su caso pues detuvo lo que estaba permitiendo lo que estaba ocurriendo no lo permitió más ni a ella ni a sus hijos actualmente va tomando va perteneciendo a grupos donde siente que le ayudan en cuanto a su autoestima casos como esto fíjate por ejemplo miriam seguramente nos está nos está revelando podemos inferir que ella tuvo un modelo familiar en el que no se digamos que se reforzó la tolerancia al maltrato ella pudo colocar es natural que tenga miedo si viene alguien me agrede me grita ejerce alguna fuerza física sobre mí voy a tener miedo y eso es natural pero puedo pararlo porque hay una fuerza interior hay un nivel de autorreconocimiento hay un nivel de digamos que comprensión de mi vida como mujer que hace que yo pueda parar entonces si el respeto comienza por uno mismo y es algo que podemos hacer desde la familia es lo más preventivo incluso en la familia en la escuela enseñar el respeto enseñar que somos personas por encima de mujer y hombre porque ya cuando le enseñamos a los niños compórtate como una niña compórtate como un niño lo estamos estereotipando que y esto quizás conduce muy inconscientemente a que si soy niña soy niño hay una diferencia importante más allá del género y puedo tener dominio o no sobre el otro en qué momento rosiris yo puedo identificar que estoy recibiendo un maltrato el físico automática lo ves te golpean que estoy recibiendo un maltrato psicológico porque el verbal pueden ser las ofensas pero el psicológico en el momento en que comienzo a sentirme mal en el momento en que me deprimo en el momento en que se digamos que se afecta mi nivel de satisfacción en todos los sentidos en ese momento en el que de una relación que insisto no sólo es de pareja también puede ser laboral que puede ser escolar puede ser de mi profesor puede ser de un compañero de estudio puede ser del vecino que me está acosando en el momento en que comienzo a sentir angustia que son los síntomas angustia en el momento en que siento que estoy invadida en el momento que siento que pierdo fuerza que pienso en esto al punto de no poder dormir en el momento en que me siento muy incómoda hay un efecto hay una consecuencia de esa violencia psicológica y en consecuencia de buscar ayuda y cuánto tiempo yo me puedo curar si es que la palabra cura cabe aquí de un maltrato de esta de estas consecuencias porque quizás la misma consecuencia no es la misma consecuencia si soy maltratada físicamente o soy abusada sexualmente por ejemplo sí o psicológicamente si son las mismas consecuencias sólo que el impacto es mucho más fuerte son las mismas consecuencias porque es el efecto emocional y no podemos hablar de sanación de una sanación emocional de una sanación psicológica que requiere de terapia y requiere de tiempo requiere de mucho tiempo para que la persona pueda salir un poco de este círculo tóxico y vicioso en el que se encuentra porque al respecto de eso hay muchos pero muchas creencias que son las que digamos que condicionan la conducta entonces ese proceso de reconocerse y de trabajar con ese sistema de creencia y de trabajar con esa historia de vida requiere de tiempo requiere de apoyo profesional es lo que se dice coloquialmente hablando un pasito a la vez un día a la vez un día a la vez un día a la vez pero principalmente alejándose de el proceso de maltrato en el que se encuentra y auto protegiéndose y pensando un poco en prever todo esto si tenemos un grupo familiar el acoso laboral es una forma de maltrato hay jefes que le amargan la vida a las empleadas para que renuncien porque no las pueden despedir y ellas por no perder el empleo la mujer no denuncia así es ese es otro tipo de violencia incluso hay un tipo de violencia en el que en los sistemas de selección el porcentaje de mujeres seleccionadas para para optar a un cargo es menor que el de hombres previendo que puede ser una mujer que quedando embarazada no va a estar en la oficina o que si tiene niños pequeños debe pedir permiso para las vacunas o que el niño está enfermo eso también es violencia y aunque ciertamente viene a ser indirecto porque no es hacia una persona en específico está allí en la sociedad está allí ciertamente el acoso laboral existe y lamentablemente es muy repetido en todos en todos los sistemas cuando empiezo a identificar y va a reconocer mejor dicho porque del hecho identifico pero luego me cuesta como entenderlo lo proceso y entiendo y digo bueno reconozco que soy una mujer maltratada acudo a un psicólogo quizás no quiero acudir al psicólogo por vergüenza este tipo cuál es la mejor ayuda que puedo tener a lo inmediato si de repente no quiero contar no quiero contárselo a la familia por pena porque tal vez hay un tema de bueno de tener un poco más tus cosas a lo privado los amigos ayudan cuando la mujer está siendo maltratada y descarga toda esta información en los hijos uno de los mitos que permite que la violencia se mantenga es precisamente creer que es algo privado que ese es un mito cuando comienzo a creer que esto es privado y que por vergüenza no lo puedo decir ni a la familia ni lo puedo manifestar entonces ya estoy dando mayor poder al maltratador que sea jefe sea esposo sea novio sea el profesor le estoy dando mayor poder precisamente por eso es que se perpetúa entonces si ese es el caso que ya tenemos allí una secuela el primer paso debería ser primero hablarlo que decirlo el segundo buscar la ayuda profesional y si la situación se me hace muy difícil como para salirme bueno efectivamente pues muchas veces el primer paso debe ser la la denuncia debe ser la denuncia ante los órganos en que se puede llevar la la acción para que hayan resoluciones penales en el caso de los hijos que hablamos aquí de la mujer pero también los hijos estamos viendo que mamá está siendo maltratada quizás los niños tan chiquitos no bueno no no entenderán lo que está pasando pero los que están en edad de adolescentes y un poco más adultos cómo podemos apoyar a nuestro familiar bien sea mamá bien sea una hermana bien sea un familiar cercano que está pasando por un proceso de esto los hijos también son víctimas de violencia cuando se presenta la violencia en el área familiar en el área de la pareja están siendo expuestos a una situación que ellos realmente no pueden manejar tengan la edad que tengan cuando son niños incluso no ese es otro mito podemos pensar que no se dan cuenta si lo saben estamos allí haciendo una grabación verdad muy profunda en el inconsciente que hace que en un futuro esta persona sea un maltrato o sea muy pasivo ante el maltrato porque el maltrato no sólo es hacia la mujer también puede ser hacia el hombre claro entonces puedo yo repetir este patrón de manera exacta sino maltratador o siendo muy pasivo para ser maltratado y como como lo ayudamos si es mi hermana si es una sobrina si es mi vecina la mejor manera si yo estoy dándome cuenta que hay maltrato es poder acercar poder ofrecer digamos que la visión que la persona no tiene que la persona está un poco ciega ante todo esto y abrir el panorama hacia las instancias que puedan ser receptoras de este problema porque en definitiva quien debe denunciar es la persona que está siendo víctima de un maltrato o yo puedo también acudir hasta qué punto puedo yo acudir y decir bueno hasta un organismo bueno mire mi vecina está siendo maltratada pero si la vecina no denuncia quizás como vecina no lo puedo hacer de forma directa pero sí puedo hacer el alerta o sea yo estoy escuchando que la vecina oye todos los días le dan una golpiza y lo escuchan en todo el edificio puedo llamar a la policía puedo llamar a la policía puedo llamar a la policía y esto por lo menos ya coloca un alerta ok hay diferentes redes para llamar diferentes números incluso en el que se mantiene el anonimato que y cuando se trata de la familia ya en la edad de adolescencia el adolescente puede denunciar o sea si el adolescente está allí viendo cómo su madre puede ser víctima de violencia el adolescente puede ir y denunciar esta situación y esto se procesa porque el adolescente está siendo víctima también de ese maltrato al ser expuesto en este tipo de casos en nuestro país específicamente hay una hay si usted ha recibido en su en su consulta por supuesto cuáles son los casos que más que más por los que más acude una mujer en busca en busca de ayuda de un especialista lo más frecuente son los celos lo más frecuente son los celos la pose el sentido de posesión del hombre hace que quiera dominar a la mujer hacia cómo vestirse con quién andar no me deja trabajar no me deja compartir con mis amigas no quiero crear problemas yo evito los problemas yo evitado pero bueno quiero ya buscar la ayuda para ver si él puede cambiar o sea la mujer busca la ayuda para ver si la persona puede cambiar y generalmente cuando se trata de estas situaciones la pareja no asiste a la terapia no asiste se resiste un poco y si va cuando ya encuentra un poco el panorama como amenazante deja de asistir y lamentablemente pues la mujer deja de asistir porque quiere continuar en la relación cuando la mujer está dispuesta a darle un cierre un fin un alto a este nivel de maltrato es cuando continúa en la consulta pero la mayor el mayor porcentaje de ayuda viene dado por los celos viene dado por quiero trabajar y viene dado por bueno él ahora también maltrata a los niños en la cuenta nutriciens escribe en mi consulta si están mujeres traumadas con su cuerpo porque sus parejas la reprochan todos los días y a cada rato sí ese es otro pero es muy frecuente en los adolescentes o sea yo quería hacer un llamado aprovechar estos medios porque en la adolescencia estoy observando que hay una frecuencia bastante alta de violencia y que nuestras adolescentes lo están tolerando y viene dado por ese lado por los estereotipos que porque bueno me parece que te estás descuidando porque estás muy gorda o estás muy flaca o hasta los senos o cambiarte el cabello si estás descuidada mira que no estás dentro del canon eso es maltrato eso es maltrato y esto afecta la autoestima de estas adolescentes y llegan a dejarse dominar y hacer lo que quiera el novio a cambio de esta falta o esta carencia que ellas tienen francis lugo le escribe buenos días le pregunto tengo nueve años dejada de mi esposo él me maltrató verbal y física y psicológicamente lo denuncié cada vez que lo comunico que me quiero divorciar sigue ofendiéndome es una persona alcohólica agresiva tengo un trauma tuve cuatro hijos con él y él quiere quedarse con la casa bueno ya es un tema más legal pero sí pero tiene nueve años en este caso continúa siendo víctima de la violencia o sea debe buscar la ayuda profesional para que esto que ella dice estoy traumada comience a ser más una situación que tiene solución en el caso psicológicamente hablando o usted como como experta hay una mujer que fue maltratada decide tomar la decisión busca ayuda supera todo lo que bueno lo que lo que desencadenó este este maltrato que recibió en su relación de pareja ya me pero resulta que repite la historia que pasa ahí precisamente la persona en lo profundo no tuvo una resolución de la situación en lo profundo o sea quizás terminó la relación por presión por presión familiar por la misma presión legal porque incluso ya la pareja no quería estar allí y termina repitiéndolo porque realmente no no hubo una sanación no hubo una lo que llamamos una elaboración de este conflicto que le permitiera el aprendizaje y siempre buscamos el mismo patrón carlos gara te le escribe felicitaciones licenciada rosiris excelente profesional y un tema muy interesante en estos casos ya para finalizar en estos casos en que la mujer está siendo maltratada y resulta que la mujer responde de la misma manera con el hombre claro allí terminamos ya enganchándonos en una situación de mayor violencia porque creemos que me defiendo de la violencia que curo la violencia siendo violenta o sea él cree que yo soy débil y entonces yo lo voy a golpear también o él me engaña y yo también lo voy a engañar o sea estas no son las conductas porque no estamos dándole corte estamos haciendo que se perpetúe la violencia allí bueno rosiris muchísimas gracias por haber estado aquí por habernos acompañado para hablar un poco desde su punto de vista como psicólogo especialista en la materia sobre este tema del maltrato hacia la mujer a propósito de conmemorarse hoy un día luego de esta resolución establecida por la ONU nos vamos a hacer una pausa al regreso vamos a hablar de términos legales qué hacer dónde denunciar qué hacer cómo proceder legalmente si estoy siendo víctima de un maltrato con la doctora candy herrera además presidenta de la asociación civil mujeres integradas ya venimos con más no 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 no